¡Blake Dogs presenta! Tu correo llegó a mi casa de nuevo. ¿Parece una invitación? Lo siento Patricia, ¿puedes llevarla adentro? Eso es porque olvidaste reportar tu cambio de domicilio. Bueno, terminaré con esto mañana. Toma, son sándwiches. Esta vez me salieron bien. Debería saber más ricos. Genial, te lo agradezco. Bien, volveré mañana para recoger la canasta. Otra vez, ¿eh? Esto es... Por fin te despiertas. Prueba ese cuerpo de Shadaloo 222222. ¿Shadaloo? ¿Y eso qué se supone que es? Yo no continuaría haciéndome el tonto si fuera tú. Comenzaremos con el experimento de simulación A.S. ¿Quieres que pelee contra este tipo? ¡Flash! Tal como esperaba, la dificultad no es lo suficientemente alta. Da igual. Veamos cómo te las arreglas. Eres fuerte. Pero yo... Soy mucho más fuerte que eso. Intrigante. Una simulación de doble dividido aumenta la capacidad individual. Ya terminamos. Tengo que regresar para reparar mi trailer. ¿Volver? ¿Acaso no te has dado cuenta lo que está sucediendo aquí? ¿Qué? Nuestra gloriosa organización te ha secuestrado. Serás continuamente testeado como cuerpo experimental hasta que quedes obsoleto. ¿Qué... ¿Qué demonios? Es inútil entrar en pánico ahora. Siguiente prueba. No hay salida. ¿Y ahora qué? La obtención de datos progresa adecuadamente. Bien. ¿Otimamos? ¡Sácame de aquí ahora! Tu resistencia es bastante impresionante. Bueno, podrás salir cuando mueras. Si no hay salida... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No se podríaux? Así que vamos. Trae otro juguete. ¡Sáquenlo de aquí en este instante! ¡Me lo contrario! ¡Mi resurga cried! ¡Serás destruido! ¿Un sueño? ¿Otra vez estabas durmiendo? Mi papá justo estaba preguntando si había recibido la invitación. Ah, y toma más correspondencia. ¿Un regalo por tu trabajo en la base? ¿Y eso qué significa? ¿Por qué me lo preguntas a mí? Por cierto, ¿por qué no te lavas la cara? Tienes un rasguño. ¿Un rasguño? ¿Eso no fue un...?